Hola, ¿cómo están? Nuevamente, gracias por estar aquí, por permitirme entrar a sus hogares. El día de hoy quiero compartir con ustedes cómo decorar nuestro árbol navideño con mi familia, mis hijos y mi esposo, así que los invito a que se queden a ver todo el video. Espero que les guste y me den un me gusta y me sigan apoyando. Voy a usar esta malla en color blanco y rojo. Le puse esta cinta de plástico, tiene un metal o alambre para poderla sujetar y no se nos caiga. ¡Gracias! 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 Mientras ellos terminan de decorar el árbol, yo voy a preparar un rico chocolate, abuelita. Así que ahorita vamos a poner a calentar el agua para que se derrita la tapilla del chocolate. También aquí tenemos unas conchitas. Así que ellos van a terminar de decorar el árbol. Y yo voy a hacer nuestro chocolate. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video